Música Y estamos acá en la esplanada de casa de gobierno porque hoy y mañana los trabajadores de la educación hacemos paro un paro que fue construido desde cada escuela, desde cada institución desde cada unidad de trabajo, con asambleas y después en los plenarios en donde la mayoría dijimos que paramos porque no le tenemos más miedo al IT en aula porque hoy la solidaridad, el fondo de lucha ha permitido que todos estemos en la calle y porque por suerte después de 5 años estamos dispuestos a decirle basta a este gobierno el paro ha tenido hoy una repercusión del 80% en toda la provincia en el sur ha sido más grande el paro, estamos muy contentos hoy acá se está hablando de la movilización más grande después de cuando paramos la reforma educativa así que estamos realmente muy esperanzados y creemos que le podemos torcer el brazo a este gobierno creemos que realmente merecemos ser tratados dignamente que nuestras escuelas tienen que estar en condiciones para poder iniciar hoy hay escuelas que no se adherían y que igual no pudieron iniciar porque se les vino abajo la escuela porque ayer llovió esas son las escuelas que este gobierno pretende que vayamos a evitar nosotros decimos no y seguimos en la lucha y bueno nos hemos trasladado desde San Rafael, desde el sur de la provincia a esta movilización para poder dar, digo, testimonio de que lo que estamos atravesando en la provincia de Mendoza es a través de todo el territorio de la provincia de Mendoza nosotros tenemos una situación que venimos padeciendo que es la falta de actualización sobre lo salarial sobre todo el 2020 no tuvimos una recomposición salarial cuando estábamos dialogando en una paritaria en el tema salarial nos convocan a través de un decreto poniendo sumas en negro a un sueldo de trabajadores de educación que llevó 14 años poderlos blanquear esta fue la negativa para la no aceptación en ese momento y ya empezamos a visualizar la imposibilidad de poderse dar diríamos con todas las condiciones el hecho de tener un sistema educativo en condiciones para el primero de marzo esto lo veníamos denunciando en problemas de infraestructura lo veníamos denunciando en problemas de falta de recursos que llegaran a las escuelas solamente llegó el recurso a nivel que se había trasladado a nivel nacional y el gobierno de la provincia ausente es lo que lleva hoy día a este paro tan contundente por todos los trabajadores de la educación hoy día han parado celadores, docentes, administrativos y equipo directivo algo inédito desde hace mucho tiempo esto es no otra cosa que la respuesta la necesidad de que el gobierno abra el diálogo que es a través de la paritaria que se haga cargo e invierta en educación no hay otra solución a través del diálogo y a través de la apertura donde todos los trabajadores puedan de una vez por todas poder construir un futuro mejor para nuestros hijos no le tenemos miedo señor director que va a la escuela tampoco señor gobernador y saben por qué porque tenemos la fortaleza de la dignidad hoy es un día histórico que nos convocamos en este nuevo no inicio a clases lunes primero y martes dos y es histórico porque como verán es enorme la cantidad de gente que estamos acá todos los trabajadores y todas las trabajadoras necesitamos recomposición salarial necesitamos que en esta provincia que se nos instaló el ITENAULA se lo saque y que vean que ya no le tenemos miedo ni siquiera al descuento porque sabemos que ese descuento del 15% se ha transformado en mucho más nuestra dignidad no está en venta y estamos en la calle estamos en la calle y lo estaremos mañana también en la concentración necesitamos volver al aula pero cuidados necesitamos que ese cuidado, esa presencialidad sea cuidada para nosotros y para los niños y no se están garantizando hoy nos encontramos en el primer día de lucha hoy nos manifestamos por dos motivos muy importantes uno es la vuelta a la presencialidad necesitamos una vuelta segura donde todos estemos cuidados hemos pedido al gobierno un plan de vacunación que todavía no ha llegado tenemos problemas de infraestructura en todos los establecimientos bueno y a eso si le añadimos el problema que tenemos en este momento de que lo que fue el 2020 no tuvimos ninguna recomposición salarial que más que nada con toda esta movilización que tenemos atrás de nosotros que hoy también acompañamos desde el este desde Rivadavia queremos la apertura de paritario urgente para poder charlar no solamente esta recomposición salarial sino un montón de problemas que estamos teniendo de la vuelta a la presencialidad recordemos que con esto de la sexualidad los celadores que son los que tienen que asegurarnos y mantener que cada institución esté en sus condiciones adecuadas de salubridad hoy nos encontramos con un montón que están efectuados así que estamos pidiendo también que se evalúe de suplencia no solamente también celadores sino también a docentes que con el tema de la pandemia hemos tenido el problema de que han quedado muchos efectuados así que nos encontramos hoy en esta gran marcha los invitamos a seguir participando mañana este es el primer día la lucha continúa así que bueno mañana van a haber acciones en cada departamento también como acá en el kilómetro cero están todos invitados a seguir la lucha porque creo que lo último que tenemos que abandonar es la lucha y más en estos momentos donde sabemos que hemos quedado en nuestro salario por debajo de la canasta y que hemos sido una de las únicas tres provincias que en el 2020 no tuvimos ninguna recomposición salarial así que los invitamos a seguir luchando porque sabemos que todos unidos podemos lograr que el gobierno nos escuche una vez por todas muchas gracias y que no la vamos a morir y que no la vamos a ir ¡Gracias por ver el video!